Bernardo Aguilar, director general para Europa de la Cancillería, informó que aún hay siete con nacionales que permanecen en Wuhan, China, en buenas condiciones de salud. No tenemos información de que tengamos algún contagio, subrayó. Entrevistado en el aeropuerto internacional Benito Juárez, señaló que se buscan los medios en caso de que más con nacionales quieran salir de Wuhan. En pero, pidió no utilizar el término evacuación. No es una evacuación. Las personas que quieren retirarse de allá de Wuhan lo pueden hacer. Hay otras que se quieren quedar, otros que se quieren salir y aquellas personas que quieren salir buscaremos los medios.